Y acá con Vera estamos con algunos amiguitos y amiguitas nuevas que tenemos. Es un placer para nosotros que gente tan distinguida, gente tan importante, nos venga a visitar a la radio. Estoy hablando de amiguitos y amiguitas que les gusta leer y qué mejor lugar este que la Feria del Libro para atraer a estos amiguitos y amiguitas. Por un lado estamos con Matilda. Matilda tiene 8 años. ¿Qué tal Matilda? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cuán bien es muy bien? ¿Es muy, muy bien? ¿Es más o menos bien? Del 0 al 10. ¿Cuán bien estás? 8. ¿Ocho? Ey, para vos. No vuelves a estar en un 8 de bien. Estamos ante una persona que realmente está bien. Está bien estar. Realmente está bien, sí, sí, sí. Se la ve. Estamos también con Felipe. Felipe, ¿cómo estamos? Excelente. ¡Se te nota! ¡Se te nota excelente, Felipe! Se te nota excelente. Contagiada, Felipe. ¿Cómo estás tan excelente? Porque estás acá en la radio, porque hoy te pasó algo lindo. Contame por qué. También, porque... Porque mi abuelo te escucha. ¡No! Me vuelvo loco, ¿en serio? ¿Cómo se llama tu abuelo? José Luis. José Luis. ¿Le mandamos un beso a José Luis? Sí, un fuerte abrazo. Ok. ¿Se lo querés mandar vos o se lo mando yo? Si querés, mandárselo vos. Yo le mando un beso muy grande a José Luis. ¿Querés mandárselo vos también ahora? Ok. Decilo. Te quiero, abuelo. Excelente, excelente. O sea que tu abuelo escucha la radio. Sí. Muy bien. ¿Y qué le parece la radio? ¿Le gusta o dice que es una radio más o menos? Le gusta. Le gusta. Está aprobado. Perfecto, está aprobado. Y también tenemos una amiga más. Sí. Que es Emma. Emma. ¿Qué haces, Emma? Bien. ¿Muy bien o bien? Bien. Bien, está bien. Más sobria. Sí, sí, sí. Dosifica. Más tranquila, más tranquila, Emma. Está muy bien. ¿A vos te gusta leer? Sí. ¿Qué te gusta leer? No sé. ¿Pero algo en particular, algún libro en particular te gusta? Fantasía, cuentos. Cosas de terror. Claro. De terror. Sí. Es de las mías, Emma. Es de las mías. Sí, sí, sí. De terror. Me imaginé que de terror... De terror... Misterio. A muchos niñitos y niñitas les gusta el terror. Sí, misterio. Y el misterio. Sí, claro. El misterio. Sí, totalmente. ¿A vos te gusta el misterio también? A mí también. ¿A vos también? Cuando hay algo misterioso, yo tengo emoción de saber cuál es el misterio. Yo también. Curiosidad. O sea, lo que les pasa a ustedes con el misterio es lo que nos pasa a todos. Que es que queremos resolverlo. Sí. ¿No? Sí. ¿Y vos te acordás de algún libro de misterio que hayas leído? Puede que no te acuerdes ahora porque es difícil a veces acordarse del libro. No, no me acuerdo. Yo no me acuerdo. ¿Vos te acordás? Se llama Alan y Laura. ¿Cómo? Alan y Laura. Alan y Laura. No lo conozco ese libro, che. Buena dubla. ¿Y de qué trata? ¿Te acordás? De que dicen que la abuela de Alan tuvo un accidente, pero no fue así y buscaron en la escuela cómo fue. Ah, súper misterio, súper misterio. Eso es lo que yo llamo un misterio, era porque ahí hay que resolver efectivamente qué le pasó a la abuela. Exacto. ¿No? La policial. Exactamente. Felipe, ¿a vos también te gusta el misterio? Sí. Claro que sí. El tipo está seguro. Claro que sí, Felipe. ¿Y alguno en particular recordás? No. No. No, pero te gusta. Sí. Y claro, sí. Sí, yo también a veces me gustan cosas que no me las acuerdo del todo. Ah, bueno, puede ser. ¿Puede ser que vos tengas algún libro favorito? Sí. ¿Cuál sería si me lo querés contar? Le estás metiendo misterio porque venimos hablando del tema. La expectativa. Maneja el aire, Felipe. ¿Quieres jugar con el misterio? ¿Es un fanático del misterio? Daniel Morro y el ladrón del chocolate. Daniel Morro y el ladrón del chocolate. ¿Cuál es esa? Me gusta mucho el título. Sí, suena muy bien. ¿Me lo contás? El de Lili. Es que es de un chico que ama el chocolate y le robaron el chocolate. No. Pero para hacerle una torta de feliz cumpleaños sorpresa. Ah. Era por una buena causa que le habían robado el chocolate. Estamos esperando a Gaby para el cumpleaños. Claro, está muy bien. Me gusta, me gusta. Me gusta el tema. El plot twist. Claro. ¿Cómo se termina resolviendo? Hay una autora que yo no conocía, pero que usted me parece que sí, que se llama Lina Vallejos. ¿Puede ser? Sí. La emoción. Es una youtuber. Es youtuber. Ah, es youtuber también. Es que tiene como más de 6.000 suscriptores. Ah, no, 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 claro. Estamos hablando. Estamos afuera, estamos afuera nosotros. Estamos hablando de algo verdaderamente importante. Esto es otra cosa. Ahora, Lina Vallejos es youtuber y además escribe libros. Sí. Y también canta algunas canciones. Sí, es verdad. También está en teatro. Ah, es verdad. Hace de todo. No voy a ir al teatro de Lina. Liniel. Ah, ¿en serio? El Liniel. ¿En dónde? Liniel. Es que se llama así porque tiene un novio que se llama Dani, que es el que escribió el libro que te dije antes. Ah, entonces el espectáculo se llama Liniel porque son Lina y Daniel. Sí. Ah, es buena. Es buena. Es buena, Diego. Esto es realmente bueno. Esto es realmente bueno. Sí. Vamos a escucharla, Lina. Me están diciendo para ver, vamos a conocer un poco más. Yo quiero. Acá estamos para aprender de ustedes. Obviamente. Así que vamos a ver cómo es esta youtuber y además autora. A ver, vamos a escucharla. Estamos en Nueva York y hoy vamos a visitar la tienda de dulces más grande del mundo. Que es esta. Así que, ¿estás listo por entrar conmigo? Ah, ok. Como que va haciendo recorridas. Va mostrando lugares también. Sí. O sea, no es que habla... No es una booktuber. No es que habla solamente de libros, Lina. Sí. ¿No? ¿Habla de otras cosas? Sí. ¿Sí que...? Que sí. El libro reafirma. Sí que, señor. Sostiene. Sí que habla de otras cosas o no habla de otras cosas. ¡Habla de otras cosas! ¡Habla de otras cosas! ¡Habla de otras cosas! Perfecto. Estoy escuchando muy mal. ¿Estás escuchando muy mal? ¡Muchos sonidos! Y yo. Ese es un problema que estás teniendo en tu cabeza. Que estás escuchando voces. Puede ser. Emma, no vamos a tener que charlar eso. Muchos libros de misterio, Emma. Claro. Estás teniendo gente que te habla, Emma. No te rías. Lina juega a Roblox también. Sí. 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 ¿Quién? También juega a Minecraft. Sí. Sí. Ah, al Minecraft. Ah, son juegos esos. Son juegos, son juegos. Poco, poco, poco. Juega más Roblox que en Minecraft. Sí. Me gustaría saber qué les pasa a ustedes cuando leen. A vos, Felipe, por ejemplo. Cuando lees, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te gusta? ¿Te sentís bien? ¿Qué te pasa a vos cuando lees? Contámelo. Cualquier cosa. Lo que te pase. Me siento cómodo. Claro. Porque es como que yo hago un paro. Ah, como que te tranquilizás un poco, sería. Claro, porque si no estás pensando muchas cosas o haciendo muchas cosas. Claro, está pasado. Está pasado. Y ahí como que te relajás un poco. O sea, es una de las cosas por las que te gusta leer. Sí. Está bien, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Es una de las cosas por las que me gusta leer. A vos, Emma, ¿por qué te gusta leer? No sé. ¿Te vas imaginando todo lo que vas leyendo? Sí. Como que lees y decís, en mi cabeza esto sería así. Y te vas imaginando como una peli. Mirá cómo le adivinaste la respuesta. Porque a mí me pasa lo mismo de chiquita. Ah. Somos muy parecidas siempre. Porque ya veo que tienen cosas en común porque les gustan las cosas de terror y eso. ¿Y a Matilda? Yo como que, a mí con las series y los libros, me quedo como que después me invento un juego con todos los personajes juntos. Eso me encanta. Y eso es muy lindo de leer. Que te abre la imaginación. Es lo que te pasa a vos. Sí. ¿No? Eso me encanta. O sea, que vos vas tomando cosas de lo que lees y después te imaginás otras. Sí. ¿Te pasa a Felipe también eso? Sí. ¿Y cómo lo llevas eso? ¿Bien? Sí. Bien. ¿Y qué cosas pensás, por ejemplo? Me interesa saber qué pensás, Felipe. Por ejemplo, con lo del libro del ladrón del chocolate. Sí. Me imagino que después lo encuentra y se termina. O sea, lo encuentra... Ajá. ¿Y se termina el libro? Sí. Fin. Sí. Entonces sería un libro muy corto. Claro. Bueno, hay libros cortos también, ¿no? Sí. Sí. Hay libros cortos. Muchos. Muchos libros cortos. Muchos, pero muchos, pero muchos. Muchos libros cortos hay. Exactamente. Después también viene las novelas, que las novelas suelen ser más largas, ¿no? Sí. Pero los cuentos son más cortos. Sí. Los cuentos son más cortos. El otro día, por ejemplo, yo vi un libro para chicos que era muy chiquitito, que tenía algunas páginas, que es una colección de una editorial que se llama Silo 21, que le explica a los chicos y a las chicas cosas como, por ejemplo, qué es la justicia, ¿no? Ajá. Y estaba, era divertido, era entretenido, ¿no? Explicado para niños. ¿Ustedes saben qué es la justicia? Yo le digo, ¿qué es la justicia? ¿Qué decís vos, Felipe? Cualquier cosa, lo que se te ocurra. Como cuando uno no puede hacer algo, pero otro sí puede. Bien. Por ejemplo, pero esa persona lo podría hacer, pero la persona que puede hacerlo le dice que no puede. Es muy interesante esta definición. Reglas, defensa, mirá todos los conceptos que me dio a Felipe. Es muy interesante esa definición que nos acabas de dar, Felipe. Vos, Matilda, ¿qué te imaginas? ¿Puede ser la justicia o puede ser la injusticia? También. También. ¿Qué te imaginas? Cuando vos decís, che, esto es algo injusto, ¿qué sería? ¿Qué te imaginas? Como que, por ejemplo, yo no puedo hacer esto y el otro sí. Esto es algo injusto. Desigualdad. Esa es la definición perfecta de algo injusto. Sí. Exactamente. Muy bien. Realmente, muy bien. ¿Cómo estamos, Emma? Bien. ¿Estamos bien? Sí. Aterrada. ¡No! Aterrada. ¿De qué? Mirá, estamos entre amigos, acá adentro. Estamos charlando de cosas que nos gustan. Hay buena onda. Vera, ¿te cae bien? Sí. Sí. Yo, ¿cómo te caigo? ¿Bien o más o menos bien o más o menos mal? Bien. 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 Estamos bien, entonces. Es un tipo divino. Claro, entonces estamos perfectos. ¿A quién le gusta de acá leer sobre aventuras? A mí. ¿A vos? ¿Por qué te gustan las aventuras? Porque es algo como emocionante. Ah. Como que primero decís, para mí después va a pasar tal cosa, pero en realidad pasa otra que ni te imaginabas que iba a pasar. Claro. Eso es una definición perfecta de lo que es una aventura para mí. Lo bien esperado. Totalmente. Algo que no sabes que va a pasar, ¿no? Por eso es una aventura. Sí. ¿Y algún libro de aventuras leíste ya o todavía no? Sí, leí mucho. Ah, ok. Yo también. Está, está, está. Y también un día agarré unas hojas de papel con mi primo. Sí. Dijimos, ¿qué tal si hacemos un libro? Esto me encanta. Contame ya esto. Sí, lo... ¿Es el que contaste en la escuela? Sí. Sí, uno contó. Ah. ¿Y contaron? Yo estoy creando uno. Ah, ¿pues también? Ahora te voy a preguntar a vos por el tuyo. Contame, Felipe. Que se trata de mi primo y yo. Sí. Que viajamos a Chile. Perfecto. Y, eh... ¿Supenso? Le intriga el Supenso. Maneja el aire. El maestro del Supenso. Hitchcock. Y, bueno, cuando llegamos... ¿Qué pasó? ¿Supenso? Comemos, o sea, comemos algo. Sí. Y no sé cómo se nos ocurrió que nos íbamos a encontrar a Messi. Bueno, bueno. Que nos íbamos... Que nos íbamos... Que nos íbamos a ver el partido de Chile contra la República Dominicana. ¿Por qué Chile-República Dominicana? Porque estábamos en Chile. Ah, está perfecto. Esa respuesta es muy precisa. Es muy precisa. Y el conductor era Lionel Messi. ¡Todo es Messi! No, no, increíble. ¡Loco, todo es Messi! Claro. ¿Y cómo tienen pensado cómo le van a poner a ese libro? Ya le pusimos, ya lo terminamos. Ah, acá estamos ante un autor. Estamos ante un autor. Y ya en el final jugamos en la selección chilena. ¡Fuau! Es un cierre perfecto de lo que es alta literatura. Felipe, el título no me lo dijiste. ¿Cómo es que le pusieron al libro? Pedro y Felipe en Chile, dos. Porque es nuestro segundo libro. Segundo libro, digo, ¿cómo se ubica? Pará. Porque Pedro y Felipe, dos, es porque ya hubo Pedro y Felipe en otro lugar. Sí. Parte uno. Claro. Es la secuela. Estamos ante una saga. Porque es Pedro y Felipe, dos, en Chile. Y Pedro y Felipe, uno, ¿dónde es? En Pedro y Felipe, uno, en Isla Monstruos. Que hay monstruos y tenemos que salvar. Que tenemos que conseguir el rubí. Y me dio gracia. Sí, ¿eh? Te voy a contar una parte. Por favor, contánalo. Que en una parte, aparte es un pingüino mamado. ¿Cómo que un pingüino? Un pingüino mamado. Me está matando de risa. ¿Un pingüino borracho? Un pingüino mamado. Sí, sí. ¿Cómo que mamado? Borracho. Me vas a... Son fuertecitos. Ah. Y después, no sé por qué, a un monstruo, a Pedro, lo agarra, o sea, lo atrapa. A tu primo, claro. Sí. Y yo me convierto en súper Felipe y lo salvo. Es excelente. Aventuras. Tiene todo. Me vas a matar. Esto es lo que yo llamo un libro de aventuras. Esto es lo que yo llamo un libro de aventuras. Casi el señor lo son y yo estoy en esto, ¿eh? Estamos ante un autor. Sí. A un consagrado autor que ya tiene dos libros. Tres. ¿Cómo? ¿Tres? No, bueno, pará. ¿Cómo tres? Primero nos dijiste dos. ¿Tres? ¿Nos dijo dos? Sí, pero estoy haciendo uno más. ¿Y no me dijiste, Matilda? No. Casi aribino. Ah, estás escribiendo tu tercera obra. Sí. Y también es de la saga Pedro y Felipe o es otro... Sí, es Pedro y Felipe. Todas son Pedro y Felipe. Solamente adelantame dónde, no me cuentes más nada, pero adelantame dónde va a ser. Pedro y Felipe, ¿dónde? Uno era en la isla de los monstruos, el otro en Chile y este... Este, o sea, es mi favorito porque es algo que me gusta mucho. Ajá. Es un juego, es un jueguito que nosotros nos metemos en un jueguito. Es excelente. ¿El jueguito? Esto es meta, Diego. Nos metemos en el jueguito. Metaverso. Metaverso. Nos metemos en el jueguito y somos personajes del jueguito. Esto tiene una profunda reflexión sobre el tiempo histórico que vivimos. Exactamente, Diego. Te felicito, Felipe, por estas horas que ya publicaste dos y la tercera que estás escribiendo. Matilda, en tu caso, vos también estabas escribiendo algo, ¿me contabas? Sí. ¿Sobre qué? Que Emma y yo estábamos en la playa. Ah. No me la dijiste. Porque esto parece que es algo que estamos en proceso de trabajo, en proceso de escritura. Así es la escritura, Emma, también. Ah, bueno, que estábamos en la playa y con mi mamá y mi papá y la mamá de Emma, estábamos en la playa y nos encontramos con Lina, Dani, Pato y Melina. Mirá, ¿y quiénes son esos personajes? Lina es Lina Bajer, ¿no? La youtuber. La youtuber. Perfecto. Son el team juntos. Sí, el team. Ah, ok. Hay un crossover. Y este libro está en desarrollo. Todavía no lo terminamos de escribir, ¿verdad? No. Perfecto, pero es un libro en desarrollo. Está bien. Ah, está muy bien. No, no, estamos evaluados, estamos escribiendo. Sí, claro, claro. Y que justo era un día de escuela. Para faltar a la escuela, ¿no? Era para faltar a la escuela. ¡Qué bien! A faltar a la escuela. Era para faltar a la escuela. Sí, sí, muy bien. Yo me imaginaba que venía un poco por ahí. Primero quiero felicitarlos por leer y también por escribir. No sé, Emma, si vos ya tenés pensado también tu libro o todavía no. Tu obra. Todavía no. Pero lo estás pensando. Está bien. Emma está pensando su libro. Sí, sí. Felipe ya va por el tercero. Igual. Matilda está en proceso. Ajá. Y así estamos, ¿no? Y sí. Así estamos. Yo mientras tanto escribí la rutina de hoy. Igual. Pero bueno, está bien. Es importante que vengan nuevas generaciones. No está mal. No está mal. Quería agradecerles por haber venido. Sí, la verdad que sí. Emma, ¿cómo la pasaste? A pesar de que tuviste miedo en un momento. Aterrada. A pesar de que tuviste... Según tu propia palabra, estuviste aterrada. Pero ¿la pasaste bien? Sí. Bueno, eso me pone muy contento. Muy importante. ¿Te gusta venir a la radio? Mmm, solo fui a la radio de mi mamá. Ah, ¿y esta? De la segunda, entonces. Yo fui muchas veces de chiquita a la radio de mi papá. Claro, de tu papá Horacio, ¿no? Sí. Claro, me imagino. ¿Vos, Felipe, había sido una radio? No. ¿Qué te parece la experiencia, Felipe? Muy buena. ¿Por qué te parece muy buena? Porque es como que hago algo diferente. Aventura. Salí de la rutina, Felipe. Yo creo que a vos lo que te gusta es salir de la rutina. Una aventura nueva. Una aventura nueva. Aunque nos fuimos un poco para venir acá un poco más temprano de la escuela. Es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, pero vale la pena, ¿no? Sí. La experiencia. Sí, sí. Vale la pena la experiencia. Yo me está aburriendo. Valió la pena el tiempo que estuvimos sentados. Realmente vale la pena. Yo creo que tenemos que cerrar con eso, ¿no? Validando esta experiencia, esta aventura de haber venido a la radio con nuestros nuevos amigos, con Matilda Marmure. Gracias, Matilda, por haber venido, ¿eh? Ha sido un placer, ¿eh? Con Ema Cupelian Murillo. Gracias, Ema. Gracias. Dice que gracias, Ema. Y Felipe Castro. Gracias, Felipe. Alonso. Acá dice Castro. Felipe Castro Alonso. Doble apellido, entonces, para Castro Alonso. Buen autor. A los autores hay que citarlos con el apellido completo. Ha sido un placer que hayan venido y que hayan estado con nosotros compartiendo sus obras y también los libros que han leído desde la Feria del Libro, El Mejor País del Mundo. Diego, Vera, Nico y el profe Rafael Mejor País. Hasta las 18 en Radio Con Voz.